Hola, hoy es el día martes 1 de noviembre del año 2016 y en este video voy a contarles cuáles serán los lineamientos, las reglas y el funcionamiento del primer torneo de footgolf que voy a organizar. Será una prueba piloto para los torneos que intentaré desarrollar durante el año próximo. Lo voy a denominar Ganamos Todos y se jugará durante este mes de noviembre que se está iniciando a partir de hoy. Espero que se interesen por la propuesta, que participen del torneo y que puedan disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!